La canción Siento mil dosas por ti Siento mil dosas Entiende, quédate esta noche Solamente pienso en ti De esta noche Bueno, por tenerte aquí No es lo que te pasa Que no quieres amor Entiende, quédate esta noche Solamente pienso en ti De esta noche Bueno, por tenerte aquí Quiero nada, quiero enamorarme De ti Ni yo de ti Ni yo de ti Ni yo de ti Pero me da miedo enamorarme Ni yo de ti 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 Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rozarte de mis colores Condonarte las naciones Que solo caen de agua Que pienses en mí Quiero que seas feliz Y asumir lo que debía asumir Y así no volverá en mí Volvemos lo mejor Aunque no sea lo que siento Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Ciento mil cosas Entiende Que desde esa noche Solamente piense Miren en esta noche Puedo mantenerte aquí Piense que te canse Que no quieres amor Entiende Que desde esa noche Solamente piense Miren en esta noche Cuando contenderte aquí Quiero ver a mí Pero me da miedo enamorarte De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de ti Tú no de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarte Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todo hombre Soy yo Que la enamora Baby ¿Por qué no te decides Dejar llegarte Tu corazón y todo cuidarte Quiero llenarte de mi casa Si los hacen mis colores Quiero darte las canciones Que solo te hagan amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y has sufrido que debías sufrir Casi no logró creer en mí Volvemos lo mejor A que no se me enloqueciendo Oh Hey 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 ¡Gracias!